El cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen en común que la célula pierde la capacidad de autorregularse y adquiere capacidades nuevas como el seguirse dividiendo o empezar a invadir los tejidos de alrededor. Asimismo, adquiere la capacidad de burlar al sistema inmunológico y también de viajar a través de nuestro sistema circulatorio y linfático y darnos siembras en otras partes de nuestro cuerpo, afectando a los tejidos de otros lugares para lograr su supervivencia. Los tratamientos del cáncer se dividen en varios grupos. Están los que administran el servicio de oncología médica como son la quimioterapia, los medicamentos blancos y los bloqueadores hormonales, entre otros. También están los tratamientos que utilizan energía como son la radioterapia administrado por el oncólogo radioterapeuta. Y están los tratamientos quirúrgicos que son proporcionados por el cirujano oncólogo. Esto es la resección de la enfermedad junto con su primer nivel ganglional. En caso de tener la sospecha o la certidumbre de tener un cáncer, hay que adquirir con el médico especialista. En este caso, el médico especialista es el oncólogo. El cirujano oncólogo es el médico encargado de tapificar y hacer el planeamiento en general de este tipo de enfermedades para que el tratamiento nos pueda dar las mejores oportunidades de poderlo controlar y lograr la curación del paciente. La oncología en general es una de las ramas de la medicina que más avances ha tenido en los últimos años y que seguirá teniendo. La aparición de nuevos medicamentos y de nuevas secuenciaciones de tratamiento nos obliga como cirujanos oncólogos a mantenernos al día. Al confirmar que su médico cuenta con la certificación por parte del Consejo Mexicano de Oncología, estará usted seguro de que su médico se encuentra al día con todos los tratamientos nuevos que podrán brindarle mejores resultados para el control de su enfermedad. Gracias. Gracias.